de la pasta y tagliatelle y la piso cherry. La vamos a ver. Tagliatelle. Tagliatelle. Vamos con ingredientes. Vamos con nuestros ingredientes. Tagliatelle y pollo a la plancha. Tres cucharadas de margarina mirasol, tres cucharadas de cebolla, una libra de tagliatelle, que es una pasta larga, dos dientes de ajo finamente picados, dos filetes de pechuga a la plancha, tres cucharadas de albahaca picada finamente, una taza de crema baja en grasa, tenemos tres cucharadas también de almendras picadas, una taza de queso parmesano rallado previamente, dos cucharadas de aceitunas negras, sal y pimienta. Ingredientes bastante prácticos. Entonces, vamos a comenzar. Tengo aquí mi agua previamente calentándose. No sé si me ayudas con la tapaderita. Sí, con mucho gusto. Por acá, es lo que yo comienzo a sazonar ya mi pollito. Y lo que vamos a hacer es agregar también un poco de... Siempre lo he trabajado con ustedes. Entonces, vamos por acá, nuestro cuchillo. Excelente. Muchas gracias, Amaya. Y los cuchillos aquí. ¿Nos explicas por qué la tapadera? A ver. Queremos que llegue a un punto de ebullición. Tapar siempre conviene más. Pareciera un consejo inútil, pero no. Pero no, funciona bastante bien. Le vamos a aplicar también. Sal. Sal, para que salga sazonadita. Nada más, no vayan a estar aplicando aceite. Es por gusto, no es necesario. Muy bien. Tenemos aquí nuestra pechuga. Volvemos otra vez con una pechuguita a la plancha. En este caso no voy a hacer ningún corte, simplemente lo que siempre les recomiendo en cada programa, limpiar el exceso de grasita que nosotros tenemos en nuestras pechuguitas. Vean aquí, aquí tenemos bastante grasita. La vamos a eliminar. Esto es muy importante. Vamos acá. Incluso hasta para la presentación. Y por salud, tengo un poquito más de grasita con esto. Vamos acá. Vamos a sazonar. Sal. Mimita, no vamos a olvidar. Sí, a mi papá que es doctor. ¿Es médico tu papá? Es médico, es médico. Él leí siempre mi admiración. ¿Qué especialidad tiene tu papá? Ya tenemos doctor en la cocina. Él es especializado en medicina interna, precisamente. Muy pilosa. No es que sea un papá, pero sí. Es internista. Sí, exactamente. Son internistas de los que se dedican a leer bastante y a saber. Así que... Y que cuando hay un doctor en la familia, ¿qué? Todo el mundo le pregunta. Todo el mundo. Sí. La verdad es que sí. Entonces, en el momento que a veces me habla o mi esposa o... Bueno. Anda con mi papá. Ahorita te averiguo. Automáticamente. Ya vamos al papá. Sí. Sí, ahí vamos a mandar los números. Ahí. Bueno. Tenemos ahí entonces un poquito de aceite. Nuestra sartén que esté lo más calientita, como siempre, sellándolo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Después va a ser unas... Unas tiras o unos trozos, digamos, del pollo para acompañar nosotros nuestra pasta. Entonces, para esto nosotros ya tenemos listo el pollo. Lo vamos a poner acá. Y que se vaya lentamente. La pasta la vamos a poner a cocer. Es de cinco minutos. Pero no tenemos ningún problema. Pues... Sí. El tiempo de cocción es muy importante. El tip culinario de hoy es el tiempo de cocción. Esta es una pasta larga, pero es planita. Entonces me va a durar seis minutos. Punto de ebullición para que salga en su momento. Otra de las cosas, mucho cuidado también. Sí. La tagliatelle. Tagliatelle, como lo decían, pero muchos pueden decirle tagliatelle. Contanos. Tagliatelle, ¿verdad? Pero así, contanos desde cero. Bueno, la diferencia... Porque hoy yo, pasta larga, plastático... Este es el tagliatelle o la tagliatelle. Exactamente, es unidito. Es unidito. Esa es la diferencia. Sí, la verdad es que sí. ¿En niditos? Sí, viene en niditos. Ah. Ya saben. Exactamente. Cuando vean ustedes en un libro de cocina, tagliatelle, a esto se refiere, ¿verdad? Exactamente. Bueno, seguimos hablando de la diferencia de estos dos tipos de pasta. Vamos a la pausa, Chef. Y regresamos. Sí, sí, con gusto, May. Regresamos. Bueno, tenemos aquí lista nuestra pasta. La vamos a poner en los últimos cinco a diez minutos máximo porque no quiero recocer. Y vamos a ver en los datos curiosos la diferencia de estos dos pastas que tenemos en los datos curiosos, ¿verdad? Está muy bonita la pregunta del Deli Box. Sí, sí. Entonces, la pasta, la diferencia entre los dos tipos de pasta son los ingredientes y la textura de la tagliatelle y a veces también la toglioni. La tagliatelle es una pasta tradicional a base de harina y huevo, o sea, solo harina de trigo y huevo, ¿verdad? De la región de Emilia, es una región, digamos, en Italia, romana de Italia, ¿verdad? Un ancho alrededor de unos seis punto cinco a seis, a diez milímetros, o sea, es milímetros para que lo tomen en cuenta. Y la pizzo, la pizzo cherry, que es una pasta de cinta plana también, pero aquí la diferencia es el tipo de harina, que es la de sarraceno. Harina sarraceno. Es que no tiene gluten, ¿verdad? Y un toquecito siempre de harina de trigo. Es una pasta más corta. Y yo te preguntaba, el fetuchín, entonces ese es otro, ese no tiene enrolladito. Ese es otro tipo, cuando miramos una pasta plana, solo que nos va a hacer un poquito más del gallo. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Gracias por esas preguntas que ingresan a nuestra dirección de correo electrónico, porque así también nos ayudan a enriquecer el contenido. Todos aprendemos, ¿no? Exactamente. Ya se ve un poquito el pollo, ya comienza Punto de Audición. Y lo que voy a hacer, esto es más que todo por sabor, porque lo que vamos a hacer es una pasta que tenga todos los ingredientes. Ahora sí, vamos a hacer unos cuadritos. ¿El agua empieza a Punto de Ebullición? ¿Te veo? Sí. ¿No? ¿No? Ya está, ya llegó al Punto de Ebullición. Ya estamos ahí, vamos a ponerlo. Me imagino que todos van a querer comer, vamos a poner varias. Qué bonita es. Entonces, viene así, pero al final al cocinarse... Se cocina, se estira. Se cocina, se estira. Se vuelve otra vez a ponerla larga, que es una pasta larga. Pues fíjate que te voy a confesar que esa sí no me la sabía. Hoy la estoy aprendiendo junto con nuestras televidentes. De todo un poco. Sí, es que yo creo que en pastas hay cantidad, ¿verdad? Variedad. Variedad. Y sobre todo en Italia, si hablamos de Italia, seguramente habrá muchas más. Pueden haber hasta tal vez unas 100, digo yo, si no, 100 más tipos de pasta. Y hay muchas que no conocemos, no tenemos la menor idea, menos de que... Las que son lindas, chefs. Vayamos a Italia, ¿verdad? Las rellenas, vamos a Italia. Vale, tortellín, el otro, los ravioles, todos sus rellenos son bien ricos también. Exacto, todas las pastas rellenas siempre son bien ricas. Vamos a utilizar un poquito de ajo, lo pelamos de esta manera, lo vamos a rallar un poco, como puedes ver. Ya está la pasta cocinándose y la salsa es lo que estás haciendo a continuación, la base, ¿no? Con la carne de pollo. Aparte vamos a tener listo. Vamos a agregar desde el principio un toquecito de nuestra albahaca, como pueden ver, que se ha picado finamente. Excelente, lo ponemos por acá. Vamos a poner desde el principio un poco. Vamos a poner también almendra, esa la picamos, poco a poco. ¿Te gusta la almendra? Me gusta, me encanta la pasta. Esto lo que nos va a aportar es una textura, sí, sí, buenísimo. Entonces que se sienta así el crunchy de la almendrita. Podemos cambiarlo también, a veces me he dado cuenta que te gusta la nuez de nogal, de... Son ricas. ¿Verdad? Sí. Entonces pueden aportar también ese tipo de noz, ¿por qué no? Te dan textura y te dan un buen sabor y además son nutritivas. Exactamente. Yo lo que voy a hacer es simplemente troceadito, como puedes ver aquí. Excelente. Vamos con la aceituna. Tiene bastante ahorita. Es bastante italiano esto, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Vamos a limpiar un poquito por acá. Solo para poner lista ya nuestra aceituna, todo se regresa otra vez. Vamos a hacer unas rodajitas, no muy gruesas. Vamos a quitar aquí para que vayan bien. Vamos a poner este poquito por acá. Se ve bonito, se te ve el uniforme. Sí, me encanta. Me da mucho gusto que ya estés completamente... Uniformado. ...como parte de la familia de secretos de cocina. Todavía tu presentación oficial dice la producción que se espere que vamos a hacer algo especial. Estamos esperando. Muchas gracias. Buenísimo. Aquí estamos entonces. Ponemos nuestra aceituna. Vamos a besar un poquito de sabor parmesano. Y en casa me pide la productora que siempre nos escriban y nos den sus buenos comentarios de chef. Yo ya he recibido bonitos comentarios de aquí de mi compañero. Y eso también nos motiva también a seguir dándoles más recetas en el programa. Muchas gracias, muchas gracias, Amaya. Y a todos en casa, ¿qué? Pídeles ahí que te escriban, que te... Escríbanos, escríbanos. Ya saben que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa ya. Bueno, la pasta, ya venimos. Tenemos ya nuestra deliciosa receta y agregamos la crema y nos vamos al repasar. ¿Qué les parece? Para la tagliatelli y pollo a la plancha. Calentamos en una olla con agua a punto de ebullición. Agregamos la pasta y dejamos cocinar por 10 minutos. Muy importante. Ponemos a calentar en una sartén, agregamos la magra en la mirasol, sellamos las pechugas, agregamos el ajo, albahaca y cuando ya esté todo esto dorado, agregamos las aceitunas negras y las llevamos al horno por 10 minutos a 200 grados centígrados, temperatura magra. Cuando el pollo ya esté cocido, incorporamos a la pasta la crema y las almendras y servimos con queso parmesano.